Hoy es un día de fiesta, sí, feriados, ¿qué le dicen? La verdad no sé por qué, pero bueno. Y no, hoy tengo a mi niño enfermo, entonces está hoy conmigo acá, por eso me morí un poquito. ¿Cómo estás tú? No, no digas eso porque... Cinco minutos cada vez. Si te escuchan van a creer que es verdad que yo soy... Es verdad, soy muy observador. Pero sí, Toki te permite también tomar cinco minutos. Sí, pero no los tomo nunca. A veces como solo dos. No sé qué pasó. ¿Qué tal tu día? ¿Y el fin de semana cómo estuvo? Pues tranquilo, estuve en un evento en sábado. ¿Evento de qué? Como socializar. ¿Y cómo te fue? ¿Si habían personas interesantes? Sí, algunas. Yo robé un número de una chica de Ucrania. Sé que voy a usar este número, pero ¿por qué voy a Colombia? Pero solamente quise su número todavía. Pero... O sea, ¿es de Ucrania y vive en Ucrania? No, vive aquí. Pero es de Ucrania. ¿En serio? ¿Casi no hay colombianos donde tú vives? Sí, hay en la ciudad, pero en los eventos no. ¿Por qué no irán? ¿Les da pereza o no conocen de esos eventos? De pronto no conocen. Ni idea, pero normalmente no conozco. Oye, ¿cómo vas con tus proyectos digitales? Por ahí vi el último read. Imagínate que acabo de darme cuenta que me escribiste algo de Canva, de Canva, y yo utilizo... Y me metí yo a Capcom. Y yo, bueno, ¿qué pasó con los subtítulos automáticos? Sí, también. Todos, todos nos pusieron versión pro. No pude editar por Capcom. La mayoría de los efectos y transiciones tienen versión pro. O sea, mi amor, si quieres usarla, tienes que pagarla. Pero para mí son 40 mil pesos del alma, que me sirven para muchas cosas. Sí, pero vale la pena si editas mucho. Yo pienso también, oh, Jess, no quiero pagar. Pero es como una inversión, ¿no? O sea, y recibes otros efectos del programa. El programa en sí mismo vale mucho. Pero además, o sea, yo estoy usando ahora. Yo empecé con shorts otra vez, porque esos videos largos solamente suben el video y me dan como 10 a 8 shorts con subtítulos. Y después pongo, porque no puedes poner dos subtítulos directamente. Entonces necesito editar los shorts todavía después, poner otra, la traducción. Pero todavía es mucho más rápido que si yo hubiera hecho todos los shorts yo solo. O sea, ahorro mucho tiempo. Desde CapCut. Tú me estás diciendo que utilizas CapCut para poner solo los subtítulos en español. ¿Sí? Sí, porque pon subtítulos en el idioma de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, pero es como en la página de web, creo que tienes que hacerlo. Vas a CapCut.com y hay un montón de otras funciones ahí, como magic tools, tools mágicos. Y hacer shorts de videos largos. O sea, hay muchas funciones. Y para mí ahora no necesito, porque antes hice shorts en Opus, que es como un AI. Pero deja como, ¿estás ahí? La mía, no te oyes ahí. No te veía. ¿Ya estás acá? ¿Me escuchas? Sí, estoy esperando por tu imagen. ¿Ah, sí? Aquí estoy. ¿Hacierla? ¿Qué intentamos otra vez por la Wi-Fi de mi edad de Colombia? Sí, o sea, ahora no necesito usar ese Opus, que deja un símbolo molesto que dice como Opus muy grande. Entonces, CapCut, he hecho como shorts de mis videos largos contigo y yo los hago como en dos canales. Un nuevo que va a ser sobre enseñanza de inglés para tener más shorts, digamos. Y mi otra más grande también. Y es como, sí, voy a continuar con eso y vamos a ver si vale la pena. Pero entonces tú al fin sí pagaste la versión Pro de CapCut. Sí. Sí, y vale. Pues porque por el momento no voy a pagar la Pro de CapCut, porque no me alcanza. O sea, tengo que pagar más cosas. Yo soy una madre soltera. Vivo sola. Me hago cargo. Pero ganas dinero, ¿no? Ganas dinero, ¿no? Claro, pero entonces viéndolo desde este punto de vista, tengo que optimizar el dinero para todo. Además que tengo un hijo que requiere mucha inversión diaria. Entonces, digamos que yo en estos momentos no puedo, pero sé que pronto voy a poder pagar la versión Pro. Pero, mientras tanto, estuve investigando qué otras aplicaciones me podían dar subtítulos automáticos sin pagar. Y encontré InShot. ¿Las he escuchado? Bueno, ¿qué es lo feo de InShot? Sí, obviamente es mejor CapCut. Pero lo que no me gustó de InShot es que no te arroja los subtítulos de manera ordenada. Me refiero a que se salen del encuadre, ¿sí? Sí, tienes que, tú como que tienes que organizarlos cada uno manualmente, después de que ya están creados, ¿no? Sí, y pierdes más tiempo que pagar por CapCut. Es mi punto. O sea, no puedes pensar así. Si creas contenido, no puedes ahorrar este dinero. Es como, no hay sentido. Si me dijiste 40 mil es como, ¿qué es eso? Un mil al día. Un poco más de un mil al día. Piter, Piter, pero es que tú tienes la, en tu mente tienes el, el, como el, yo sé, yo sé, pero es que, digamos, yo estoy pagando aparte una suscripción en varias cosas, ¿no? Varias cosas que estoy pagando y, bueno, se sumaría. Sí, tienes razón. Cada hora que pierdes es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, si puedes ser más eficiente, vas a ganar eso con más suscriptores, más vistas con tiempo, ¿no? Así yo empecé a pensar sobre la cosa. Gracias por el llamado de atención. Voy a hacerlo. Eso es un débito automático, ¿cierto? Creo que la aplicación mensualmente, esas canciones están libres de derechos de autor. Sí, creo. Lo he usado algunas veces, no he tenido problemas. No uso mucho, pero es como, entonces, hacer los shorts es muy rápido, también como quitar el fondo. Lo uso bastante. Si yo estoy grabando ahora, puedo quitar el fondo o poner texto en el fondo en vez del video. También había una función que yo empecé, yo creo que eso es muy útil, también eso es una función de pro. Intenté la primera vez ayer, cuando yo hice como un talking video. ¿Sabes qué es eso, no? Cuando hablas con tú mismo. En esos videos siempre haces errores, comites errores, tienes muchas pausas. Entonces, hay un botón, hay un botón que lima todas las pausas. ¿Sabes el tiempo que ahorras? No editar cada vez cuando haces una pausa y el programa lo haces para ti en cinco minutos o diez. No puede ser. Yo lo hago manual. Sí, son horas. Puede ser dos, tres horas, solamente eso. Ese es mi punto, es como, sin duda vale la pena. Son esas pausas en las que tú ni siquiera te has equivocado, sino que simplemente tomas respiración. Y a mí esa pausa. Sí, exacto. O sea, el AI no puede saber cuando lo hiciste otra vez, tienes que hablar otra vez, obvio. Pero cada vez cuando haces una pausa, elimina eso del video. Y para mí, yo tenía un video de como veinte y eliminé las pausas y fueron como tres minutos. Y después solamente tenía que eliminar las partes donde yo lo hice como dos veces porque no estaba contento. Entonces, un video como largo de este diecisiete, yo hice como treinta minutos, una hora. Normalmente es como horas. Entonces, fue mucho más rápido esta vez. Qué bien. Esa es la, me estás hablando de la versión pro de Capcom. Quita los espacios. Qué maravilla. Me va a tocar. No, sí, tengo que hacerlo porque te estaba contando. Estaba usando InShot. Y obviamente que para poder acceder a esos beneficios como los subtítulos y quitar la marca de agua, tengo que estar viendo publicidad, consumiendo una publicidad. Entonces, tienes que ver esta, obviamente eso también es tiempo, pero pues me tocó hacer. Y tengo otra pregunta, profesor. Esta parte, yo no sé, pero yo he manejado y me parece mucho. Tú me dices que tú lo haces también. Es un botón y después puedes minimizar tu imagen, ponerlo en otro fondo, como tú has visto unos videos que yo hice. No es perfecto porque si necesitas algo que sea perfecto, tienes que usar un green screen para eliminar eso, para tenerlo perfectamente. Pero si no quieres pagar, es como, es una función fácil, ¿no? Y fácil de usar. ¿Me escuchas distinto? Si no es, pero no. Hola, Peter. ¿Me escuchas diferente? ¿Me escuchas igual? ¿Eso es tu voz sensual? ¿Que por mis momentos íntimos? No, no, es diferente. No, es diferente. Esta es de puro falseo, como decimos acá, de pura recocha, molestando. Es molestando. Mi voz sensual es diferente. Es más, no sé si tengo una voz sensual. No sé si exista esa milena sensual. Pero me escuchas diferente. Pero te escucho. A veces mis personas que vienen dicen que no te escuchan tan alto, ¿no? Especialmente cuando no tienen un buen... Y acá, mira mi micrófono tan bonito. Sí. Lo que pasa es que lo he estado probando porque estoy intentando grabar unos videos para otro canal de YouTube que estoy creando. Y tendré que mirar eso porque, mira, es un condensador, pero no es de la calidad como el tuyo, supongo que no. Pero funciona ahora más o menos. Sí, pero sí, bueno, es un poquitito económico, diría yo. Pero no, el cambio es brutal. Tiene, tiene para... Yo quisiera... Lo voy a instalar. Para dejarlo así. Yo dije, no, tengo que comprar otro, tengo que cambiarlo. Pero ayer, inclusive, entre ambas, en Canva hay una opción de grabar presentación. Es decir, tú sales ahí en la grabación mientras que vas mostrando tu presentación de diapositivas, ¿sí? Como una... Sí. Y tú sales ahí. Yo no sabía. Entonces, dije, no voy a grabar. Conecté este micrófono. Wow. Sí, sonaba súper, súper diferente a cuando no tengo micrófono puesto. O sea, el cambio sí fue brutal. Pero entonces, no me gustó Canva, me recomendaron por Zoom. Creo que en Zoom también se puede grabar uno con la presentación y grabar la pantalla. ¿Alguna vez has hecho eso? Grabar, grabarte tú y una presentación como una clase, pero que salgas tú. No, no, no tengo algo que decir. Y encontré una aplicación también que lo hace. Entonces, te cambia pantallas. Tú bajas manualmente como las pantallas. Entonces, tú puedes salir en pantalla completa y luego te minimiza la imagen, te sale tu presentación. Eso es lo que yo quiero hacer. Y que tenga buen Zoom. Entonces, es eso. Ahí tengo una pregunta, profesor. Peter, ¿cuándo tú y yo tenemos nuestro computador o tu cámara profesional? Pero no me da 4K, ¿no? Es como esas 1080, ¿no? Entonces, pero todavía es mejor grabar en 4K y el programa baja. Entonces, se ve mejor que comprar un webcam de 1080, ¿no? Todavía se ve bastante bien, ¿no? Pero sería rico si hubieran existido programas para grabar en como la calidad más alta. Pero cuando hago como un talking video, es en 4K y se ve bien. Sí, porque me doy cuenta que tu cámara desenfoca el fondo, ¿cierto? Sí. Es una profesional, ¿sí? Sí, semi-profesional, sí. Y tú me puedes decir el cable que tú utilizas, a ver si consigo uno para la mía, para conectarla al Mac y poder hacer las transmisiones usando esa cámara. ¿Será que es el mismo para todas? Yo tengo una Canon. Sí, yo no sé qué tienes. Como eso es un, se llaman el gato, creo. Es un tipo para conectar a través de cosas y conectas con un HDMI y hay una cosita. Pues lo puedo investigar. Entonces, tú tienes una cámara así, Canon. Tú tienes que mirar en línea si te permite grabar en buena calidad. O si permite usar como webcam. Esa cámara la compré, uff, en el 2015. La compré. Quiero cambiarla, pero necesito, necesito sacarle provecho por ahora mientras la puedo cambiar. Porque, ¿sí? Para que me mejore la calidad de la imagen cuando esté haciendo transmisiones en vivo o cuando esté haciendo clases grabando pantalla. Todo eso para mi otro canal. Porque no tengo ni idea. O sea, yo de cables, ni idea. Y bueno, sí, me toca investigar. Pero yo para la tecnología sí no tengo mucho conocimiento. No, tenemos que aprender todo, ¿no? De todo, sí. Así es. Yo estoy esperando por mi nueva página de web. Entonces, ya pedí un nuevo. Estás construyendo una página web, ¿sí? No, yo pagué para otra persona. La persona que me ayudó la primera vez. Pero eso fue como... Buen hecho, pero fue demasiado complicado con dos páginas. Una de fitness, una de... Primera había una... La primera página tenías que elegir de fitness, de teaching. Y es mucho más barato ahora. Eso fue solamente como 70, 80 dólares. Y vamos a ver cómo se ve. Entonces, ya puse solamente... Primero... De clases. Voy a poner una foto de... Enseñanza y una más profesional. Una de fitness. Luego tengo fitness, un poco sobre eso. Incluso si no voy a... No tengo muchas ganas de hacer eso en un momento. Voy a concentrarme en inglés. Pero si alguien me contacta, puedo hacer algo, supongo. Y la última es como algo que va a llamarse como... Mastery English. O English Mastery Club. Es como una vez a la semana. Voy a ver si puedo dar clases una vez a la semana en Colombia. Que sería totalmente en línea. Entonces, si hay personas de otras culturas o países, también pueden estar. Entonces, sería como 90 minutos una vez a la semana. Y tienes que pagar mínimo como un mes. Y tal vez no puedo empezar con eso directamente. Tal vez necesito esperar un poco. Pero voy a tener la información al menos para que sea lista, ¿no? La finalidad... Voy a poner en mi Insta, en mi página. Y para tener como clases gratuitas que voy a hacer en línea, esos en vivos, tienes que poner sus correos, ¿no? Y así voy a coleccionar correos también. También tengo mi grupo de WhatsApp, etc. Entonces, estoy intentando crear algo orgánicamente. Oye, ¿tú has intentado, has pensado, perdón, crear comunidad en Telegram? No, porque crea en WhatsApp. Sí, bueno, muchas personas ahora están utilizando... Lo que pasa es que Telegram tiene muchas ventajas, ¿no? Que es como la posibilidad de que este canal de Telegram te permite a ti como tener un banco de imágenes, archivar videos, digamos que tiene como más capacidad a nivel de crear comunidad. Pues es un poquito más, como más aquí en Colombia. Si una persona tiene que descargar una app, es más difícil. Si solamente tienes que poner el link y conectar al grupo, es más fácil. Pero mira que cuando yo creé Telegram precisamente fue por eso. Porque en el proyecto en el que yo quería entrar, digamos que, o a la comunidad a la que yo quería pertenecer para recibir información gratuitamente, ¿sí? Era algo que me beneficiaba. O sea, yo me iba a beneficiar de contenido de valor diariamente, ¿cierto? Gratuitamente. Bien, entonces, digamos que la mentora o la dueña de esta comunidad, todo lo manejaba por Telegram. Y pues mandó simplemente como el enlace, únete a mi canal de Telegram. Cuando yo leí clic, pues simplemente me mandó a descargar la aplicación y ya la creé. Pero lo hice porque realmente era algo que me estaba beneficiando. Entonces, en ese sentido, puede que no sea tan obstáculo. Y las personas, si quieren pertenecer o nutrirse de tu contenido, posiblemente lo hagan sin ningún problema. Sí, pero ahora no hay sentido, yo pienso, con un grupo tan pequeño. Entonces, si vale la pena, más tarde tal vez puedo hacerlo. Ahora solamente quiero, o sea, coleccionar más gente, más correos y no hacerlo más complicado en el momento en Colombia. ¿Cuándo es que tú te vienes a vivir a Colombia? ¿Semanas? Sí. ¿Y ya sabes dónde vivir o hasta que llegues acá? Ya pagué mi primer alquiler. Hoy transferí a mi amiga. Alquilé mi apartamento aquí hace dos días. Ya es un eco. No me digas. ¿Y en qué lugar de Medellín lo conseguiste? Voy a vivir cerca de... Bastante central. Que quedan como 10 minutos de Laureles en Uber. Entonces, voy a estar cerca de un lugar. Normalmente voy donde grabo. Y también Laureles es un buen lugar para tener eventos. Entonces, por eso... Y mejor estar un poco más lejos. Porque no voy a buscar los pecados. Creo que principalmente esta vez es al menos mi intención. Entonces, es más peligroso vivir tres minutos caminando de esta calle. Entonces, pero el lugar es lindo. O sea, mi apartamento es lindo. Ahora tal vez puedo enviar unas fotos porque no puedo robarme de mi apartamento. Pero es como moderno. Es como... Hay una televisión grande. Una cama grande. Una cocina bastante grande. Hay mucha luz. Entonces, ya tenía otra opción en Laureles. Y fue muy buena la locación. Pero no me gustó tanto el apartamento. Era muy pequeño. Y necesito comprar una mesa para tener una cámara y hacer videos. Sí. Voy a esperar unas semanas. También voy a tomar fotos profesionales a un momento. No sé exactamente cuándo. Pero creo que... Y eso es bastante caro, ¿no? Si pagas a alguien, tal vez como pagas 200 dólares por un día. Pero son súper profesionales, ¿no? Y estás en un estudio. Y si intentas construir una empresa, necesitas fotos para tu página de web. Además que las fotos profesionales, se nota que son profesionales. La calidad y la imagen es muy diferente a una foto tomada con celular. Por más iPhone, por más celular de última tecnología con cámara, mejor dicho, Full HD. Siempre hay una gran diferencia de una cámara profesional. Son diferentes. La resolución. ¿Cómo? Dime. Yo en Facebook. Pero creo que no es siempre la cámara que es mejor. Mi cámara es bastante buena también. Pero es mucho la luz. Hoy intento aquí sin una fuente de luz. Y no sabiendo todas las funciones. O sea, para mí es muy difícil. Hacer como fotos que se ven muy profesionales, ¿no? O sea, lo intenté, pero... Entonces, creo que voy a pagar después de un mes o dos cuando puedo ver, cuando tengo un poco más clases y puedo sacar este dinero. También puedes usarlo por las aplicaciones sociales, ¿no? Creo que también funcionaría ahí. Sí, lo que pasa es que todo es más rápido y más fácil con el celular, ¿no? Porque tú ya lo tienes. Tienes el celular, haces lo que tienes que hacer y ahí mismo lo subes a las redes. Mientras que con una cámara tienes que pasarlo a un computador, tienes que encuadrar el tamaño. Luego sí pasarlo al... Pues porque tengo entendido que Instagram y TikTok no dejan contenido de computador directamente. Tienes que subirlo desde el celular. No, puedes, pero es como, es más complicado y... O sea, es porque los programas, esas empresas quieren que estás una adicta de tu celular con tu computador, ¿verdad? O sea, pero si no, pierdes mucho tiempo haciendo como editar en un celular. Es como no es eficiente. Y sí, te desgasta muchísimo. A mí me pasa. Yo editaba... Bueno, porque es que yo estaba grabando con mi cámara los videos para YouTube. Yo los... Digamos que es más amplia. Yo grababa acá. Yo grababa acá. Yo quisiera, podría ir editando mi video mientras me tomo mi café. Entonces yo empecé a hacerlo así. Obviamente la imagen es diferente porque la calidad de la imagen es súper distinta. El sonido, todo, obvio. Ay, pero por comodidad. Mira que me he dado cuenta que muchas veces uno se engalleta. Uno se complica la vida que el video sea súper nítido, el sonido, todo. Y muchas veces lo más importante es el contenido del video. La gente casi no presta mucha atención a que si el fondo, que no. Sino al contenido, a la calidad del video, el contenido que tú le estés ofreciendo. Y hay videos que son súper virales. Y tú ves, y son grabados en una resolución súper bajita. El sonido es malísimo. Pero son súper virales. Porque el contenido del video es lo que realmente gusta. A veces es así. Dame un momento. ¿Estás bien? Sí. Ay, ese gato. Yo no había visto tu gato. ¿Es gato o gato? Gata. ¿Cómo se llama? Oba. Voy a sacarlo en la calle. Ay, qué triste. Pero, ¿ella fue un regalo? ¿Fue comprada o te la encontraste? ¿Cómo llegó a tu vida? Como en la página. Oye, yo no te preguntaba, ¿tú vives? No. Como que ya, ya eso de los matrimonios, o bueno, las parejas eternas, ya no se ven. Es un tema, un tabú todavía, un tabú. Que las parejas se separen. Que los matrimonios, sobre todo, cuando son casados, se separen. Eso es algo como guau. O sea, no. Hay que luchar por el matrimonio. Hay que mantener la unión. Que, yo sé, va a sonar así raro. Pero hay que seguir los designios de Dios y hacerle caso a la Biblia. Porque tú te casaste bajo la bendición de Dios, ¿no? Y lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre jamás. Entonces, tú te puedes separar de cuerpo. Pero, lo siento, vas a estar casada toda la vida. O casado toda la vida. Así es acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo, bueno, yo separe. Yo no tengo como... Si mi unión, nosotros no firmamos nada legal. Y lo que firmamos fue un acta de matrimonio ante la iglesia. ¿Cómo nos separamos? Si esa acta, no sé, aquí tiene un nombre eso. Ese matrimonio no lo registramos ante la ley. ¿Sí? Pero mi mamá insiste en que tengo que hacer un corte de separación. No sé cómo. Y una amiga me decía, amiga, fueron en la boda. Es súper costoso. Digamos que es como un acuerdo. ¿Sí? Como que, bueno, separémonos. Pero no llevemos nada por la ley. Que, no sé, no. Dudo mucho que yo me vaya a casar otra vez, la verdad. Es algo que lo dudo. Pero, pues, no sé por el lado de él. Sí es. Por eso te pregunto. Por los años de los años. Hasta muchísimo tiempo. Muchos años. Muchos. Pero dentro del matrimonio, o sea, dentro de esa unión, habían muchas peleas y respeto. Y yo crecí viendo eso. Yo decía, ¿por qué? Porque mantener una unión de por vida, si tú no eres feliz, si tú no recibes respeto, si tú no amas a una persona, es una religión. Yo no sé, ¿tú qué piensas del matrimonio? ¿Tú te piensas casar algún día? ¿O nunca has pensado en eso jamás? Para mí, como estoy muy lejos de matrimonios, Sí. Y tampoco es muy importante. O sea, el matrimonio se usa como un arma contra hombres, por primero. Entonces, tengo problemas con el matrimonio. Ay, por favor. Es literalmente una institución para mujeres de robar 50% del dinero del hombre, ¿no? Entonces, y 98% del tiempo el hombre tiene más dinero. Entonces, no es como un justo... Yo no sé qué estoy hablando. De parte del mundo. O sea, es como... Y la mujer lo sabe. Entonces, el minuto cuando ella no está feliz, como funciona, ella puede iniciar el divorcio. Y 80% es la mujer que inicia el divorcio. Entonces, no sé, no sé, no es muy... Para mí no es muy inteligente ser un matrimonio. Puede ser si es como una realmente... Una muy buena persona, tú conoces a la persona y... O sea, realmente... Como debe ser, ¿no? Pero no es algo que realmente debes piensarlo mucho, como un hombre, yo pienso. No, no es algo que... Pero, bueno, no estamos exentos... Lo que puede pasar en un futuro. Y tú a Colombia, probablemente, te cruces con una colombiana que te enamore. ¡Oh! Que tal tú todo enamorado. Así, súper enamorado. Y ella, no, Peter, es que yo... Yo quiero casarme. Y yo sueño con casarme contigo. Entonces, ella... No, no, no. No, Peter. Cierto que tú... Mira, yo me doy cuenta. Tú no eres un hombre. No, pues... Es que tu wifi es una mierda. Entonces, cada 20 segundos, no te escucho y empieza otra vez. No me digas en serio. Sí, tú puedes ver el video después. Pues... Porque vas a tenerlo en Skype. No. ¿Todo los ves? Pero solo en esta... No, entonces... No sé, no sé. No llega muy bien. Sí, todos los cableados que hay afuera en la calle. Pero es malísima la señal. No es tanto el wifi. Es como el lugar donde yo estoy metida. Y yo estaba antes en esa esquina de allá. Porque allá me llegaba súper bien la señal. Entonces, no tenía problema. Como cambié de puesto todo, el computador está súper lejos de... Digamos que no tener buen acceso al wifi. Sí, yo no sé. Tienes que ver el video. Pero fue un poco más problemático hoy que antes, creo. Y la imagen también está paila. Está fea. Ahora está bien, pero sí con lejos. ¿Confuelas? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Confuelas? ¿Qué? Sí, confuelas. ¿Qué sería correcto en el presente? Ah, te congelas. Me congelo. Y quedo haciendo unas caras horribles con los ojos desorbitados. No, pero ¿cómo voy a decirlo tú? Si congelas. Es correcto. ¿Te congelas? Sí, te congelas. Ay, no, güepucha. Si te congelas... No, entonces tengo que cambiar. No, entonces voy a... No, sí, pero si tú me dices que fue exactamente hoy, es por eso. Porque cambié de lugar el computador. Es por eso. Porque no tengo internet cableado. Yo trabajo con Wi-Fi. Es el lugar, la posición donde yo estoy. Ah, qué embarrada, Peter. Pero bueno, es peor. ¿Qué veces? Las veces anteriores. Son las tres. Voy a editar. Subir unos shorts. No sé, comer, hacerse. Es un día 30. Te quería preguntar. ¿Tú ya almorzaste? Santa. Antes de la clase. ¿Qué comiste hoy? ¿Algo que preparaste tú? ¿O fuiste a comprar algo ya hecho? No. Es caro. Comprar afuera. Yo hice como... Tocineta. Y huevos. Y tomates. Pudo haber sido un desayuno con cara de almuerzo. Sí, no tenía tanto. Entonces fue rápido. ¿Tú comes arroz? Sí. Voy a hacer los arroz más tarde. Pero eso dura más tiempo. ¿Tú comes arroz de este arroz que es integral o del arroz blanco normal? Blanco. Se llama jazmín arroz o algo así que es como más... Es la mejor. El normal. El arroz blanco normal. Porque hay un arroz que es integral y el color es diferente. Es más costoso también. Y se demora mucho más tiempo en estar. No sé si lo has probado. He probado algunos. Pero esta es como... Sabe mejor. El normal. ¿Tú prefieres el arroz normal? Sí. ¿Tú comes aguacate? No con frecuencia. Es rico, pero es como... No sé. Normalmente no compro eso. En Colombia un poco más. Porque es barato y hay esos camiones. Sí, te acuerdas. Ay, sí. Son... Venden aguacate, venden banano, venden... Hay una cosa muy típica en Colombia que no sé si sabes cuál es. Son... Los envueltos es como una masa hecha de maíz. Los envuelven en hojas de mazorca. Es como pan de maíz. Pero los venden calientes en esos mismos carritos. Y pasan vendiéndolos así. Envueltos de mazorca. Ha sido... Son deliciosos. Uy. Y no te engordan tanto como el pan. Porque no tienen levadura. Es puro maíz de mazorca. Deliciosos. Ahora que me lo recuerdas. Los carritos. Pasan en el otro lado de mi apartamento. Y por eso yo me tuve que venir a este lado. Porque cada vez que yo tenía clases. Mis estudiantes como que quedaban asombrados de qué es lo que suena. Y yo les explicaba. Decían, ¿en serio? ¿En serio no? Ponen multa por contaminación auditiva. O por vender las cosas así. Porque claro, ellos pasan como un parlante gigante. Y... Interrumpen a cualquier persona. Entonces me tocaba ponerle silencio al micrófono. Y yo, un momento. ¿A qué pasa el carro? Yo me cansé. Me tengo que cambiar hacia el otro lado. Porque aquí no se escucha nada de la calle. Por eso tengo tan mal... Tan mal la señal. Me voy a mudar. Me voy a ir el otro año. Entonces, cuéntame. Hoy, ahorita vas a comer. Vas a trabajar. ¿Y ya fuiste hoy al gimnasio? Sí, claro. Fui antes. No voy a hacer nada. Bueno. Uy, ese mejorado un poquito. Yo sé que... No sé. Tú debes mirar. Porque tú no tienes que esperar hasta que yo sube el video. Llega en el chat, ¿no? En dos minutos. Directamente puedes escuchar cómo fue el sonido. Cómo fue... Ah, mira. Todas las congelaciones. Fue bastante. Hay unos que no dicen nada. Bueno, entonces... Y me cuentas con Colombia. Hablemos la próxima vez en Colombia. Chao. Sí. Cuídate. Chao, chao.